Ya está todo pronto, los árbitros están prontos. Usted me dijo que sí ya estaba, ¿no? Sí, estoy. Yo estoy pronto, pita el árbitro, comienza el partido. 0-0 Náutico contra Ivy mientras se oculta el sol, mientras se acaba el día. El pase buscando a Lucho, la número 11, que no podía contener la bola que se fue para afuera. Se viene Faustina, punta derecha, hace el pase. Intentaba cortar Isa. Juegan al medio, el Montonera, guerra de palos, pita el árbitro, fue falta. ¿Usted la vio? Sí, la vi, sí, fue palazo. Mueven para Pata, Pata con Janum, y ahí sale la número 8. Lucho, levanta la cabeza, busca compañía, la pide la Colo, también la pide la número 19, hablamos de Floppy. Juegan para Pata, contiene el balón, sigue Pata, va para un lado, va para el otro. Se amaca sobre la bocha, juega hacia atrás, va jugando con Lucho. Y ahí sale la 11, juega mal, recupera la número 34, hablamos de Agus, recupera Ivy. Se fue la bocha, saca Ivy. ¿Sabes que hoy le dije que llovía, no? Sí. Le cambia el pronóstico, hoy no llueve. Ok, buenísimo. Sale Ivy, guarde las botas, olvídese. Bocha al medio, la tiene Floppo. Abre la cancha, punta izquierda. Juegan con Lucho, la pifia, pero puede contener. Agus. Lucho nuevamente, la número 11. Y Agus. Un tuya y mía. Cambian, punta izquierda. 100% potencia, 0% precisión. Se fue la bocha. Muy fuerte el pase. Salida desprolija. La tiene Isa. Engancha de la punta al medio. Busca el pase, busca Janu. Juegan con ella. Ya. Sale la 8. Acompaña a la bocha por la punta derecha. Se frena. Y sale sobre la seda personal. Entra en zona de tiro. Juega el pase. Buscando a colo. Pega en un pie. Y es corto. Corto. Sí, está bien. Lo buscó. Muy buena. El primer corno corto del partido. Siempre son efectivos los corno cortos de Náutico. Casi siempre le pega a Agus, que lo hace muy bien. O levanta un flick. Vamos a ver qué planean ahora. Están todas hablando. Probablemente una jugada preparada. Ya lo decía Vale. Hay que ver qué pasa. Los cornes cortos son casi gol. Si se juegan bien, puede ser. Es una de las oportunidades más claras. Se agazapan las jugadoras de Ivy en el arco. Ya están prontas. La van a jugar. Puede ser la apertura. Cero a cero de momento. Primer tiempo. Primeros minutos. Toda la tensión en el arco de Ivy. Se vienen las jugadoras. Arman la postal. Juegan la bocha. Para la bocha. Puede ser. A pronta carga. Tire. Está. Y es gol de Náutico. La paró Janu. La dejó ahí. Y agarró la número 15. La calzó de lleno. Agustín al arco. Golazo. Ya lo decía Vale. Es como lo dijimos, ¿no? La verdad que siempre son efectivos los corno cortos de Náutico. La paró. La entró. Le pegó. Golazo. Nada para decir. Está bien. Y está atacando muchísimo más Náutico. Ahora esperemos a ver cómo se recupera Old Ivy. Va a sacar Daniela. También está Agustín pidiendo la bocha. Juega para ella. La tiene la 18. La tiene Agustín. Juega al medio. Queda ahí bochando. A ver qué pasa. Sale Bir. Hay Montonera. La tiene Maca. La pierde y la recupera ahora de nuevo Náutico. Y nace la contra. Esta pata. Y está la colo. Esperando el ataque. Sale. Corta. Brillante Pilar. Y ahí queda nuevamente. La tiene Janu. Y si se apuran. Puede ser. La va tomando la número 5. Van jugando para Sole. Y ella engancha para un lado. Y engancha para el otro. Y engancha y escapa. Y juega el flick. La va parando pata. La frena. La pide la colo en la derecha. También cortan. Y sale Ivy. Juegan para ellos. La recupera Náutico. La tiene la colo. Pita al árbitro. Y ahí sale la número 7. Punta derecha. Puede jugar al medio. Se va la bocha. ¿Es salida o es largo? Es falta. Ni una ni otra. No, falta. Falta de la Ivy. Y saca Náutico. Ni Checha ni Limonada. La tiene Janu. Juega al medio. Checha. Sí, ¿no es Checha? No, creo que es Checha. Ah, ni Checha ni Limonada. Ahí está. Mal show. Pasa que en mi escuela, en mi barrio lo decían diferente. Juegan para Isa. La tiene la 12. Juega al medio. A ver qué pasa. La tiene pata. Puede tirar. Está en zona de tiro. Levanta el pase buscando a Floppy. Está rebota el colero. Y queda ahí nuevamente. Y la tiene Ivy. Se complica en la salida. No, juega a la izquierda. La revienta. Corta con todo Agus. Ha agazapado el equipo de Ivy. Defendiendo con todo. Y atacando con mucha más fuerza. Náutico. Juegan para Isa. La tiene la 12. Levanta la cabeza. Busca compañía. El pase. Va para el arco. La podía haber dejado y no se complicaba. La deja ahí. La tiene Floppy. Tira al arco. Tapa al golero. No pasa nada. Y da rebote. Y queda ahí. La tiene la colo. No lo griten. No lo festejen. No fue gol. No pasó nada. Brillante la golera. Y nuevamente la va tomando la número 5. Y engancha por un lado. Y engancha para el otro. Busca el pase. Juega con la 10. La tiene Floppo. Y ahí la tiene la 10. Ahí la ven. Juega al medio. Va la bocha. Y entre Vero. La buscaba la colo. Corta la defensa. Y salen. La tenía Sofi. Intentaba pegar y no podía. Y nuevamente la tiene Isa. No da lugar al respiro del partido. Isa abre la cancha. Juega al medio. Buscaba a Floppo. Recupera Ivy. Sale desde el fondo. Como puede. Reventando la bocha. La va buscando Vir. Y no puede contener. Y ahora la tiene Ivy. Nace la contra. La va tomando la número 18. La tiene Agus. Juega mal. Recupera Náutico. Pita el árbitro. ¿Fue falta? Sí. Había sido bien. De momento sigue ganando Náutico. 1 a 0. Usted lo está viviendo. Usted lo está sintiendo. Esto es hockey. Juega al medio. Buscando a Pata. La tiene Vicky. Hay Montonera. La marca la de Majo. Corto. Ya hay corto. Sí. Una falta de Ivy. Una nueva chance de gol para Náutico. La charla de las jugadoras de Náutico. ¿Qué hablan ahí? Se están aprontando. Jugada preparada. Jugada de pizarrón. Dirige la batuta. Como dirían en el barrio. Yano parece desde acá. Que se quede hablando. Ahí la escucha Agus. También la escucha Isa. También la escucha Pata. Claro, porque ya no es la que para la bocha. Así es. Le pegará de primera a Agus. También le pide Pata. Juega al medio. Para Yano. La pasan para la 15. Y ahí la tiene Pata. Y apronta. Caga la tienda. No tapó el golero. Y fue el gol. Y fue el segundo. Jugada preparada. De pizarrón. Apostó el gol. Convirtió. Ganó 2 a 0. La paró Yano. Se la jugaron para Pata. Gol formidable. Bueno, como lo dijiste todo. También la tiene Pata. También la agarró de flick. Al medio del arco. Inatajable para el golero. Muy bien lo de la jugadora náutica. Que se corre para atrás para dejar pasar esa bocha. Y bueno, llevó el segundo gol. Vamos viendo la bocha Ivy. Punta derecha. La tiene Sol. Y la tiene Náutico. A ver qué pasa en esta. Juega en la medio. La tiene Yano. No puede jugar en profundidad. La pide Pata. Sigue Yano. Yano engancha. Mete primera. Segunda. Tercera. Entra zona de tiro. A pronta carga. Tira. Está. Tapa al golero y queda rebote. Y la va a buscar Pata. Punta derecha. La pide Lucho. Más atrás también la pide Yano. Y sigue. Y juegan para ella. La tiene la número 8. La tiene Yano. Barra el campo con la mirada. Abre la cancha. Juega en punta derecha. La va tomando la 11. Y va devolviendo nuevamente para Yano. La tiene la 8. Mete el pase al medio. A ver qué pasa. La tiene Vicky. Nuevamente Vicky. Tira al arco. Está. Tira al arco. ¿Qué pasó? Nada. Salida. Salida. Fue buena la de Yano, ¿no? Probó. Estaba sola. Le pegó un shoot que fue muy bueno. Y bueno. Buena respuesta de la golero de Old Ivy. Siempre Vicky que está ahí esperando. El gol está ahí. La buscó en el primer tiempo. También en el segundo. Si bien queda. Fue gol. Ah, bueno. La verdad que nos perdimos ese gol. ¿Yo? ¿Tú lo viste el gol? No, yo vi que se quedaron todas quietas y nadie salió gritando frenético. Por eso. Yo también. Tal cual. Aparte de acá como que no la vemos muy bien. En estos momentos es cuando uno no se siente muy listo. Tal cual. Por decirlo de una forma pintoresca. No, no lo había visto. Aparte perdí la bocha porque estaba muy blanca. En definitiva un golazo de Vicky que como lo decía antes. Estaba buscando mucho la jugada. Era cuestión de tiempo para que saliera. En definitiva cuando decía esa tropeza. Vicky había... Torpeza. Había este... Bueno, después esto lo editamos. Y va a 3 a 0 ganando Náutico. Por no decir esta tontería o estupidez. El golazo de Vicky se tira un piscinazo. Un splash al área. ¿No le gusta splash? Y ahora sale Náutico y nace la contra. Entra en cuarteles enemigos. Juega en profundidad. La para pata. Soberbio. Bocha por un lado. Jugador por el otro. Y ahí se escapa y la deja pasar. Y la tiene Agus. Y sí, Agus. Juega al medio. A ver qué pasa. Frenen la bocha. Baja. ¡Está! ¡Es gol! ¡Es gol de Náutico! Un pase soberbio al medio. La picó. La goleó. Dejó por un lado al golero. La bocha que pasó por sobre ella y convierte el 5 a 0. 4 a 0. El 4 a 0. Me comió uno. Perdón, me lo multiplicaron. La verdad que... El 4 a 0. Un golazo de Vicky. Una muy buena jugada entre pata y Agus. Un muy buen center. Y bueno, la verdad que nada que decir. La marca hace José. Sigue Lucho. Sigue la 11. Y ahí se escapa. Y juega al medio. La tiene Issa. La puede jugar para la cola. Y ahí la va a tomar la 7. Será el gol de ella. Sigue Issa. La pide pata en el medio. Juega para ella. ¡Está! 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 Tapa el golero. Da rebote. Y la va a tomar nuevamente. Ivy sale desde el fondo. Queda ahí. Montonera. Pronta carga. Tira. ¡Está! No pudo pegarle la colo. Se pierde el quinto Náutico. Ah, sí. Esa salía para Old Ivy. La verdad que una jugada muy buena. Casi llegó el quinto. Como dijimos, ¿no? Estaba por llegar. Estaba por llegar. No sé si ya llegará. No sé cuánto quedará de tiempo. Pero la verdad que cada vez que llega Náutico al área rival, lastima. La tiene Vir. Baja la bocha. La va a buscar Sole. La tiene Sole. Catapulta por el sector izquierdo a Pata. Y a ver si se viene el quinto. Y sigue Pata. Va corriendo con una mano. Va corriendo con... Bueno, la bocha. Corriéndola con un palo. Lógicamente, porque esto es hockey. Pero la iba embujando por sobre la raya. Bueno, ahora hay obstrucción. Salía de Náutico. Sepa entender que a veces me pasa que me quedo sin palabras. La idea era clara, pero el desenlace fue tremendo. Póngale play a la jugada. Punto derecha. Sale Ivy. Ahí pulseada. Guerra de palos. Gana Náutico. Mueven la bocha. La van a jugar al medio. La va a buscar Issa. La tiene la 12. Bocha al medio. Corta con todo. Y sale desde el fondo. El equipo de Ivy. La va tomando José. Pista el árbitro. Se termina el partido, vale. Se termina el partido, vale. Bueno, la verdad que ganó Náutico por goleada 4 a 0. Jugó mejor todo el partido, jugó mejor todo el partido, aunque Ivy por momentos llegaba y llegaba bastante. Pero bueno, la verdad que merecía victoria. ¿Jugadora del partido? Me gustó mucho lo de Pata, hizo varios pases de gol y también hizo un gol. Issa también me gustó. Y la verdad que por lo general el cantel de Náutico me gustaron bastantes. Bueno, muy bien, ya lo decía Vale, se termina el partido. Terminó ganando Náutico por 4 a 0. Nos vemos la próxima. Que pasen muy bien. Muy rico todo. Muy linda la novia. Chau, chau.